Buenas, en el vídeo de hoy vamos a seguir con la serie de netbox y en este caso vamos a crear Route Distinguishers. Recordad que el Route Distinguishers es un atributo que se le agrega a las rutas de tipo VPN B4 para VPN que tenemos funcionando sobre MPLS. En netbox tenemos soporte para esto, así que vamos ya directo a hacerlo. Algo que a nosotros nos interesa acá, en este caso, es agregar un RouteTarget para poder relacionarlo con nuestro Route Distinguishers. ¿Qué vamos a hacer con esto? Primero, el principal, agregar el RouteTarget. Recordad que el formato suele ser un formato que concuerde con el RFC 4360, si no lo recordás, fíjate rápidamente, pero para que no se te confunde, simplemente se suele utilizar número de sistema autónomo y número de servicio, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, entre otras opciones que tenés disponibles, pero esta es la más común. Esto le podés poner una descripción que va a ser la VPN desde los headquarters a una oficina branch, por ejemplo. Y una vez que tenés esto, lo podemos asociar a un tenant, de momento no lo vamos a asociar, pero guardad el RouteTarget. Una vez que lo tenemos generado, lo que vos podés hacer es relacionar un BRF para importar datos y para exportar rutas en ese BRF. Lo que vamos a hacer es crear el BRF, también en el box. Lo vamos a agregar. Fíjate que acá sí nos pide que la asignemos al RouteDistinguishers, que se va a relacionar luego con el RouteTarget. Y a este, por ejemplo, le vamos a poner... ¿Qué te gusta? CUST, el CUSTOMER. Como no tenemos nada definido, vamos con un ejemplo. Y fíjate este tilde, muy importante. Esto lo que nos va a permitir es que el espacio de direcciones dentro del BRF sea único, en este caso. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder tener muchos prefijos IPD4 que hagan referencia a lo mismo. Sin embargo, dentro del BRF podés tener múltiples BRFs con mismos prefijos IPD4, como sería un BRF normal, en ese caso. El RouteTarget, fíjate, ya lo tenemos definido. De momento le vamos a colocar el mismo para exportar y para importar. Es precisamente lo mismo que estamos haciendo, así que vamos a tener visibilidad completa dentro de este BRF. Y de momento no se lo vamos a asignar a ningún tenente, porque no tenemos ninguno definido. Fíjate que ya nos identifica automáticamente. En el BRF nos relaciona el RouteTarget junto con el RouteTarget de importación y de exportación. Y ya con esto ya podríamos tener definidas rutas de tipo VPN y IPD4 para nuestras VPN de MPLS. Este mismo concepto lo vas a tener relacionado dentro del RouteTarget en sí. Vas a ver rápidamente en qué BRF se importan estas rutas y en qué BRF se exportan estas rutas. Fíjate que también en el netbox tenemos soporte para esto hacerlo, para VPN en el capa 2, pero para un segundito que no es el tema del video de hoy. Una vez que tenemos generado el BRF, lo que se suele hacer principalmente para usar la funcionalidad básica de netbox es asignarle un prefijo a este BRF. Fíjate que nos vamos a ir de vuelta al IPAM y dentro de prefijos acá, lo que vamos a encontrar en la sección de prefijos es la misma tabla que tenemos siempre, la tabla main, pero vamos a agregar un prefijo nuevo. Suponete cuál te gusta, el 10, 10, 10, 0, 24. Acá es donde nosotros hacemos la asignación de ese prefijo al BRF. Lo vamos a asignar, fíjate automáticamente, ya sabe el RouteDistinguisher que corresponde a este prefijo. Y yo lo puedo agregar, de momento agregarlo sin relacionar a ninguna vila y sin relacionarlo a nada más. Me voy a volver a la asignación principal de prefijos, a ver si lo logramos encontrar por acá, ¿dónde estás? 10, 10, 10, 10, 10, 0, barra 24. ¿Qué me permite la funcionalidad de BRF en el netbox, como en cualquier red, por supuesto en MPLS? Es, vení a agregar un prefijo exactamente igual, 10, 10, 10, 0, 24. Fíjate que no lo voy a poner en un BRF, sino que lo voy a poner en el main. Bien, puedo agregarlo, y ahora ya tengo la posibilidad de agregar prefijos duplicados, que van a estar en diferentes tablas de ruta. Pero, lo puedo llevar todo a la misma administración, el mismo epam que tenía antes. Si yo ahora hago el filtrado para buscar este prefijo, fíjate que tenemos uno que está en el BRF global, y el otro que ya lo habíamos definido en el BRF de nuestro cliente. Este BRF puede ser múltiple, tranquilamente yo podría duplicarlo, agregar un prefijo nuevo, que sería el customer 2. Vamos a ponerle 65000, 000, 65000, 2, ¿te parece? Para que no nos compliquemos. RouteTarget, podríamos tener uno diferente, o podría ser el mismo. No habría problema con esto, dependiendo como sea tu implementación. De la VPN, y una vez que yo agregué ese BRF, puedo agregar un nuevo prefijo incluso, que podría llegar a ser el mismo prefijo, nuevamente. 0.24, asignarlo al nuevo BRF de mi otro cliente. Y, fíjate que en este caso, si nos vamos a la jerarquía principal de los prefijos, yo ahora puedo filtrar por este prefijo, y ya me permite en Netbox tener múltiples copias, el mismo prefijo, pero en diferentes tablas de ruta. Esto me va a permitir tener bien documentado mi overlay de las VPNs de capa 3, que está relacionado con otros videitos que vas a encontrar acá. Así que, espero que te haya gustado, y nos vemos pronto.